Estamos en línea ahora a Juan Batalema, que es un amigo de la casa y un experto en relaciones internacionales, profe de universidades como el SEMA y también la Austral. Hola Juan, Nico, ya hoy viene Comedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Hola, ¿cómo vos? Siempre, bien, bien, todo bien. Lo mismo digo, lo mismo digo. Estaba escuchando, el ingreso era el pragmatismo, ¿no? Ah, sí. Antes del 19 era todo... Sí, sí. ¿Dónde estaba el pragmatismo? Qué bueno que me estabas escuchando porque era un ingreso para vos, así que dale nomás. ¿Qué cosa es el pragmatismo en materia de política exterior? Mirá, yo te diría que es muy sencillo. Si vos recordás la campaña, todo mal con el Papa, supuestamente, ¿no? Asumo el discurso de quién era en ese momento, de quién era en ese momento el, digamos, la voz del oficianismo, el candidato del oficianismo, ¿no? O sea, el Papa no le iba a dar ninguna chance a mi ley de que pudiéramos tener una relación normal, es que es católico como este. Con Brasil íbamos a romper relaciones, catástrofe. Con China no se iba a hacer absolutamente nada tampoco, y íbamos a terminar en la pobreza. Y, bueno, con los Estados Unidos había que tener una relación madura. Si vos mirás, en una semana, ¿no? Que pareciera que la elección fue hace seis meses. Totalmente, ya estábamos con la lengua afuera. En una semana. El Papa y mi ley hablaron en los mejores términos posibles. Y esto termina con una invitación a su santidad a que venga a la Argentina. Veremos, ojalá lo pueda concretar. Porque es importante para nosotros, o sea, si vos pensás que este es un candidato que dijo, dijo la verdad, dijo, para Argentina te ha quebrado, no tengo plata, que medio que se transformó en un BM, pero si vos mirás a los gobernadores hoy, el costo de la campaña, como vos bien decías, el costo de la campaña electoral que generó el entonces Ministro de Economía, lo va a tener que pagar la nueva administración. Esta es una administración que ha planteado una línea de ajuste, que la gente ha votado con casi 56% de votos, pero que no deja de no ser trágico, no deja de ser doloroso, y él mismo reconoce que va a ser doloroso. O sea, estamos... Entonces, un acompañamiento espiritual del jefe espiritual de la nación no sería... No. Y no estoy hablando del perro, no estoy hablando de la iglesia, que también se ha demostrado que hay una iglesia... Ahí me voy a meter un segundito, que es que no solamente... Vos sabés que yo pensaba cuando se hablaba de una visita en el primer semestre del año, genial si es un acompañamiento espiritual, pero de mínima un show. Ya con que haya un show en el medio de tantos líos y nos distraigamos un poquito de la penuria económica, ya es un montón. Por eso digo, una cosa nos va a quitar a la... Una cosa, digo, la penuria económica, más vale que sea relativamente corta, pero corta, digo, en los términos que se están manejando, porque también el humor social es importante, pero que acompañe este momento no va a ser un dato menor, y lo más importante es que ese primer paso lo dio la iglesia católica, en su condición de vuelta, la condición que tiene el país, la condición de que el Papa es argentino, y justamente la condición de que mostró que, bueno, que... No sé si... Vamos a decir lo pasado pisado para decirlo en la colonia. Sí, 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 total. Primer dato. Ajá. Sí, segundo dato importante, sin ser canciller, o sea, no es una visita oficial, pero sin ser canciller, Diana Mondino fue a visitar, fue a enviarle personalmente la nota de invitación al presidente Lula y a decirle, tengamos la mejor relación que podamos tener. Que dicho sea de paso, los problemas de la relación que vos tenés hoy bilateral tienen que ver con las trabas que tiene Argentina al comercio con Brasil. Sí, eso lo ha repetido varias veces, es clarísima en ese diagnóstico, Diana. Así que, digamos, de vuelta, mito a realidad, ¿no? Sí. Mito a realidad. El cuarto, el tercer mito, la relación con China. Con China. En las primeras 48 horas, Diana, hay una limitación física obvia, le llegó una carta firmada por el jefe, por el presidente electo, al presidente Xi Jinping para que venga la Argentina. Muchísima que tome partido. Vos fijate que los tres grandes argumentos, los tres grandes argumentos del guillerismo... Se cayeron en una semana. Que aparte se venía diciendo, exactamente se venía diciendo, nosotros queremos tener relaciones de Estado transparentes, no quiero acuerdos secretos, no quiero nada que no pueda pasar por el Congreso. Después veremos las limitaciones de esa objetiva, ¿no? Hay que ver los tickets... Todas las relaciones internacionales tienen un componente un poco menos transparente. Sí, sí, claro, claro. Posiblemente... Pero la pregunta es, bueno, uno tiene que saber decir qué es lo que hace transparente y qué es lo que no hace transparente y qué caminos avanza. Entonces, esto es positivo. Y finalmente, la relación con los países de Occidente, en particular con el FMI, por una cuestión básica, la Argentina necesita honrar sus compromisos con recursos, pero necesita también oxígeno, oxígeno que no le dejó la administración saliente. Entonces, hay señales positivas en ese campo. Si vos lo mirás desde el punto de vista de qué líderes salen en los diarios que van a venir a la Asunción, es cierto, va a venir lo que se conoce como la derecha europea, no la extrema derecha, porque también está toda esta discusión... Oh, eso acá, tal cual, extremísima, van a decir ahora, viste que hay todo un tema, una connotación que para la izquierda no se usa. Ah, exactamente. Mirá, el otro día, permíteme citar a una colega tuya, ¿no? Ah, no, 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 no. Bueno, una famosa periodista de los sábados a la tarde... No, ¿quién, quién? Decirlo, no hay ningún drama. Carolina Moroso. Ah, Carolina, una gente. Dijo una gran verdad. El otro día, viste que siempre se habla de... Cada vez que se habla de los torturadores se habla de la escuela de las Américas, ¿no? Sí, sí. Entonces le preguntó a un cubano, no un cubano, un venezolano, cuál es la escuela de la tortura de la izquierda, ¿no? Y ahí saltó directamente la izquierda cubana, la escuela cubana de la tortura, ¿no? Y vos sabés que esa simpleza siempre te lleva... Fíjate cómo todos terminamos entrampados por las lógicas discursivas, ¿no? Totalmente. Esa lógica discursiva donde la única escuela de la tortura es la escuela de las Américas. No, 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 hay una escuela también. Sí, sí, claro. En otros lados, ¿no? Seguro. Entonces, en ese aspecto, justo está sonando el teléfono. Veo, pero no hay ningún problema, salvo que tengas que atender. Mirá quién es y cualquier cosa atende. Me cambié de lugar, me cambié de lugar. En ese aspecto, lo que uno tiene que tener presente es básicamente que hay una idea de que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, que hay poco tiempo para hacerlas bien y que se necesita del apoyo internacional. Sí, Juan, en este punto, a ver, vos decías, nos la deja complicada la administración anterior, yo te diría que varias anteriores. Esto es, ¿no tenemos plata o tampoco tenemos credibilidad o crédito? Porque eso me parece que es más grave todavía, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra palabra en el concierto mundial, etcétera? No tenemos plata y, en parte, no teníamos credibilidad. Vos pensás que los acuerdos se tenían que regociar cada 15 días. Claro, claro. Pero hay un problema adicional, que esto proviene de la campaña, o sea, de la forma y el tono que tuvo la campaña. Claro. El tono que tuvo la campaña. Recordá que el argumento para acá adentro era que Milay era un salto al vacío. Sí. Y eso prendió. Sí, que prendió. Independientemente de lo que la gente pueda creer, etcétera, para afuera se decía, che, están votando a 100. Aparte, desde el punto de vista de los cánones ecuménicos de la política, era un alzheimer. Ahora, muchísima atención, concitó Javier Milay. Eso es una oportunidad para la Argentina y, antes que eso, para su administración. Es una ventana que él tiene que aprovechar. Me están mirando, tengo que contar las cuatro cosas que me definen. Eso es una ventana, eso es una ventaja, pero la clave va a ser la gestión, como todo. Sí, sí, claro. La clave va a ser la gestión y no enfrenta una gestión sencilla. No. Ahora, este país es tan maravilloso, tan grande, tan grande, que básicamente hace dos, tres meses que las autoridades actuales no tienen una gran incidencia en lo que está pasando en el país. Claro, claro. Y estas últimas dos semanas tampoco han tenido una gran incidencia. Sin embargo, el país está en un modo de, bueno, sigamos y veamos qué va a pasar con la nueva administración. Una suerte de autogobierno, una inercia, una inercia, tal cual. Una inercia, exactamente. Es interesante. Y pensemos, otra cosa muy importante, ¿no? Pensemos que, digamos, la actual administración ha dejado en claro que ellos son responsables a partir del día de diciembre. Sí. Sí, 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 claramente. Ahora, Juan, ayudame con lo del pragmatismo para que no se nos vaya el tema sin este redondeo. Yo entiendo y lo veo que mi ley está yendo hacia el pragmatismo no solamente en política exterior. Y evalúo eso como bueno. Ahora, cuando él hace su viaje a Estados Unidos, es a su vez profundamente dogmático. Ayúdame, ¿qué lugar tienen las ideas en una estrategia pragmática? No quiero decir que él proponga una, por ejemplo, política exterior ideológica, pero sí fue muy conceptual. Es con Estados Unidos, es con Israel, es con la democracia, es con el libre comercio. Y a partir de ahí, ¿se despliega el pragmatismo? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Yo creo que la política, digamos, hay una premisa. Hacer negocios, abrirse al mundo, significa que el mundo también se abra a nosotros. Esta es una idea clave. Ahí hay un elemento pragmático. Lo que no quieren olvidarse es que son los valores, digamos. Lo que vos no podés olvidar nunca. Es que vos no podés cuestionar a los Estados Unidos y hacer el ojo libre con Venezuela o con Nicaragua. Bueno, claro, claro. Entonces, digamos, hay una base de valores de relacionamiento, una comunidad de pertenencia, por así decirlo. Esa comunidad de pertenencia son las naciones democráticas liberales. ¿Sabés por qué es positivo eso? Vos te acordás que hubo un grupo de personas que firmó una carta diciendo que Miller era una amenaza para la democracia. Ahora, qué contradicción, porque ese mismo candidato decía yo quiero estar con las democracias liberales. Pero son los que defienden la democracia de la boca para afuera y la carcomen desde adentro, agazapados en los cargos estatales en el mundo. O sea, es una estrategia... Claro, lo que vos tenés que mirar es que lo positivo es que las democracias liberales defienden la institucionalidad. Entonces, si mi ley es consistente con lo que cree, va a tener que defender la institucionalidad. Digamos, esa es la apuesta que la sociedad argentina ha decidido hacer a pesar de... A pesar de todo. A pesar de las dudas. Pero ciertamente que hay un modelo agotado. Y ese modelo agotado... Ahora, yo lo tomo desde el lado positivo. Los valores van de la mano, no son excluyentes de los negocios. Entonces, serán otros tracks. No le podés pedir a China que sea una democracia liberal. Ni China puede pedir a nosotros que tengamos el sistema político que tengamos. Punto. Eso previene que los privados hagan negocio. No, no previene. Perfecto. Eso evita que las administraciones no hablen y traten de generar cooperación en infraestructura, etcétera, etcétera. No. ¿Sabés cómo se llama eso? No, el principio de no intervención. De no intervención. Tal cual, tal cual. Entonces, se está haciendo hasta un tradicionalista. Lo quieren llamar conservador, será conservador. Ahora, vamos a hablar esto a lo que ha dicho. Lo tenemos que ver en gestión. Una vez que arranque la gestión, veremos qué sucedía. Ahí te traemos una charla y revaluaremos. Totalmente. Y del viaje, puntualmente, ¿qué pensás? Porque fue rápido, me llamó mucho la atención, no sé si eso está confirmado, que fue hasta con el embajador de los Estados Unidos en el avión. Y después las personas con las cuales se reunió, porque estuvo a la vuelta de la casa de Trump, que no sé si estaba ahí, porque paró en el plaza, y no fue. Fue con Clinton. ¿Qué lecturas hacés de todo eso? Mirá, lo de Clinton, hay ahí todo un ruido interno, desconozco, pero tampoco es una cuestión per se negativa. Recordemos que Clinton tiene una fundación, junto con una fundación muy grande, y una fundación muy grande que ayuda en todo el tema de lucha contra el COVID, y que pone fondos para desarrollos institucionales, para temas médicos, etc. Digamos, los Clinton tienen una gran fundación que es de interés para un país que está buscando desarrollo. Así que, desde ese punto de vista. Segundo, se reunió con toda la administración Biden, que es con la administración con la que va a tener que colaborar, va a tener que cruzar todo el año 2024, va a ser el más trágico, el más difícil para la República Argentina. Y eso no significa que no tenga una excelente relación con Donald Trump. O sea, solamente, fíjate vos, si, digamos, si un candidato peronita se reúne con Putin y con Biden, está muy bien. Ahora, a mí me pareciera que le dijeran, no, no, no se puede reunir con él, no se puede reunir con él. Claro, pero después le criticaríamos si no se reunió. Claro, exactamente. Lo encorsetamos en sus dichos y después nos quejamos, porque no sale de ahí. Dejemos que esta administración corra, o sea, démosle un poco de oxígeno a esta administración. Al menos el 55% de los votos dice que un poco de oxígeno tiene, para generar un giro, un cambio, etc. Y acuérdate lo que decía, él tiene la legitimidad de origen, que es la del voto, pero ahora va por la más difícil, que es la legitimidad de la gestión. Total. Y que esa se plebiscita todos los días, ese es el tema. Ese es el tema. Alberto Fernández tenía la legitimidad de origen y perdió la legitimidad al poco tiempo de avanzar en la pandemia. Juan, una última pregunta, se viene un hecho importante, tiene un montón de significación para lo que es la política exterior de la Argentina y el perfilamiento del posicionamiento de la administración de mi ley, que es la asunción. ¿Qué tenemos que mirar ahí? ¿Quiénes vienen o eso es chiquitito? Quienes vienen es importante, porque es el espaldarazo general de la República Argentina, y aparte va a haber una lectura en ese punto. Y está bien hacerlo. Pero a mí la transición, yo te diría que la capacidad que tenga la administración entrante en comunicarle claramente a los argentinos el estado de las cosas. Ah, sí. Que, de vuelta, el 55% de la gente ya se dio cuenta que no podemos seguir mintiendo. Bueno, y eso es maravilloso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que más que quienes vienen, el discurso vamos a tener que venir. Lo más claro es, exactamente, es el discurso. Es apostar a una conciliación que vemos que va a ser difícil. Es una persona que todavía no asumió y ya le están pidiendo, por favor, que le vaya mal. Ah, sí. Sí, no, no, un drama. Entonces, seamos un poco, es difícil, no voy a decir una cosa que es liberal utópica, con lo cual me pueden criticar largo. Digamos, seamos un poco menos argentinos y tratemos de ver a ver qué es lo que va a ser este hombre. Ahora, recordemos también que esta población, con todo lo que tuvo, en su momento le dio un pico de aval de gestión. A Alberto Fernández, 80% de aprobación cuando comenzó la cuarentena. Y sabemos el daño, no solamente sobre la economía, sino sobre los argentinos que tuvo la cuarentena. Cuando más asustados estábamos y cuando él más se metía, ¿no es cierto? 80% de la gente siguió eso. Entonces, veamos a ver si podemos llegar a cambiar un poco el destino de las generaciones presentes, de las nuestras y de las generaciones que siguen. Veamos, no lo sabemos, es una incógnita, en eso estamos todos de acuerdo, pero es incógnita, se va a empezar a revelar el 10 de diciembre. Las señales son positivas. Son positivas y vamos a ver cómo reacciona todo, no solamente la población, sino todo el sistema político, y también yo veo señales positivas en ese sentido, porque el mensaje fue para todos. Y un presidente electo tiene el derecho a que en el primer tiempo se le conceda la posibilidad de aplicar su plan, conversado, lo que sea. Pero eso es la gobernabilidad en este momento, me parece. Así que habrá que mirarlo con atención. Exactamente. Eso es lo que van a... Gente, cómo van a tener que mirar y poder marcar y ver qué es lo que pasa ya con la gestión en curso. Juan, clarísimo, te agradezco un montón por la charla y la seguimos en cualquier rato, ¿vale? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Juan Bataleme, que es especialista en política exterior. Un abrazo grande.